Y ya que acabo, los de la sabrosura Este ritmo que traigo yo, trae candela y sabor Móvelos de fin y amor, que ese sabor lo traigo yo Ahora quiero verte bailar, con un meneo tan sensual Así le vamos a gritar, a la que no quiera bailar Chiquitita, 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 chiquitita Y muévete chiquitita, muévete chiquitita, muévete chiquitita Muévete chiquitita, y muévete chiquitita, muévete chiquitita Muévete chiquitita, muévete chiquitita Y esto va, para el grupo de DJs, Simplemente Brothers Este ritmo que traigo yo, trae candela y sabor Móvelos de fin y amor, que ese sabor lo traigo yo Ahora quiero verte bailar, con un meneo tan sensual Y así le vamos a gritar, a la que no quiera bailar Chiquitita, 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 chiquitita Chiquitita, y muévete chiquitita, muévete chiquitita Muévete chiquitita, y muévete chiquitita Muévete chiquitita, muévete chiquitita Muévete chiquitita Y así goza, Reyncito Busco, el huevo es tan herrero Ok, esta canción está en un tono de sol menor Vamos a empezar con la siguiente figura Con trompetas y sax Hacemos Re y Re sostenido varias veces Fa sostenido y La Y un Sol y un La sostenido Y es toda la parte del principio Ustedes pueden agregar, por ejemplo En vez de hacer un La y un Fa sostenido Pueden hacer un Fa sostenido y un La y un Do Y aquí es el acorde completo de Sol menor Sol, La sostenido y Re Vamos a hacerlo lento para que alcancen a ver Y en el piano solamente acompaña Con tres tonos Empieza con el cuarto grado de Sol menor La canción está en un Sol menor Do menor Primer grado Sol menor Re mayor Quinto grado Y primer grado de nuevo Y aquí hace esta escala Solamente es Re, Do, La sostenido, La, Sol Pero intercalado Pero intercalado, uno y uno Perdón Y hace un acompañamiento de Merengue Este, le hace así Vamos a hacerlo lento Pero ustedes pueden intercalar este con otros patrones Este es básicamente eso Cuiden los tonos nada más Y si se les complica Pueden seguir simplemente la base de Merengue Y es básicamente todo Si se les complica Ahí a veces pasé varios patrones de Merengue Si, si queríamos utilizarlos adelante Pero en la canción sería todo Y en la rumba es exactamente la misma figura del principio Y entonces sería todo ¡Gracias!